¡Esta voz! ¡Soy! ¡Dense Cucuy! ¡Somos la popular! ¡Atención a los dos! ¡Aprigo de la voz! ¡Por favor, los gritos! ¡Aprigo de la voz! ¡Aprigo de la voz! ¡Vamos! ¡Esta que viene, vuelve a tentarme en ti! ¡Esta que viene, vuelve a soñar por ti! ¡Soy la verdad que haces tu corazón! ¡Aprigo de la voz! ¡Esta que viene, vuelve a tentarme en ti! ¡Esta que viene, vuelve a soñar por ti! Solta la mañana con su espalgo de moración Diga, monedita, el niño de mi amor Regresarás, monedita, mi amor Te esperaré, te soy yo de mi amor Hoy me regresarás, te sigo yo de mi amor Te esperaré, te soy 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 yo de mi amor Por supuesto, siempre agradeciendo al más grande maestro Solta la mañana con su espalgo de moración Te esperaré, te soy yo de mi amor 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!